Pa' mí que a ti te hicieron pa' mí. Yo como un loco estaba atrás de ti. Ahora tú no te quieres ni despegar de mí. Parece que nos pegamos y no fue con coqui. Pa' mí que a ti te hicieron pa' mí. Yo como un loco estaba atrás de ti. Y ahora tú no te quieres ni despegar de mí. Parece que nos pegamos y no fue con coqui. No, 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 no. Ey 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 Gimente, hola, aceres. Nos quedamos con las mujeres. Los que la calle quiere que haya este noche es de ese辺. Esto se hizo pa' que lo bailen de Miami a DR. V 1 friends que puse el ritmo pa que todos muevan los pies. Esto se hizo pa' que lo bailen de Miami a TRD B-1 fue el que puso el ritmo pa' que esto mueva en los pies Cuando estaba roto, tú a mí nunca me llamaste Ahora tengo todo, tú quieres comer chocolate Pa' mi que a ti te hicieron pa' mí Yo como un loco estaba atrás de ti Y ahora tú no te quieres ni despegar de mí Parece que nos pegamos y nos fue con coquina No, 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 no Yeah, llegó la para, sin bala desde el lado Con Mr. Black, República Dominicana, Cuba, Miami El maestro que está en Casablanca ¿Qué es lo que?